hola a todos bienvenidos a un episodio de crítica de ready player one bueno bueno vamos a ver ready player one película de steven spielberg eso ya es garantía yo voy muy tranquilo yo también yo pienso que spielberg es uno de los tipos que más ha contribuido a mi diversión personal muchas gracias steven alan spielberg y ahora de todos los de nuestra generación exacta generaciones venideras nos ha proporcionado momentos muy buenos es un tipo que sin duda sabe rodar sabe lo que tiene entre manos aunque ha metido alguna vez algún pufo alguno ha metido este primer es el que hizo amistad está también ahí y ahí y ahí está bien a medias tiene tiene una parte muy buena y luego una parte muy mala pero bueno yo y luego y luego tiene otro pufito por ahí cual que se llama indiana jones y el rey pero esto como dice nuestro amigo arturo gonzález campos un saludo esa peli no existe son tres a uno la dos y la tres claro ahí estoy en spielberg digamos que estaba mareado bueno bueno pero a cambio nos ha dado empezando por tiburón por encuentros en la tercera fase siguiendo por el de las otras tres maravillas las otras tres no nos olvidemos del diablo sobre ruedas el diablo sobre ruedas que hoy a día de hoy está un poco superada ya pero que en su momento marco marcó una pero no sólo eso salva al soldado ryan la lista de schindler todo incluso las películas que podríamos llamar parque jurásico aburridas permitidme por ejemplo el color púrpura bueno pero el color púrpura es peliculón es un peliculón digo no es el spielberg que a mí me gusta y que es el comercial exacto las películas que a él le apetecen de verdad claro pero pasan cosas pero también la terminal a mí me encantó muy bien la terminal maravillosa falta por verde el el puente de los espías yo tampoco la tengo ahí pero es que me da un poquito de pereza pero igual cuando llegue esta noche igual cuando llegue esta noche me veo justo el puente de los espías no hay alguna más que no he visto de él ahora mismo no me sé la firmografía completa de spielberg pero yo creo que exacto creo que es la que me falta en el puente de los espías bueno pues es una peli de spielberg que está basada en un libro de ernest klein que se llama que el doctor nos prometió que se iba a leer y no me lo he podido leer yo sí yo me lo he leído yo yo mira esta vez voy a hacer lo que hace el doctor yo sí yo sí me lo he leído yo sí me lo he leído yo lo tengo yo me lo he comprado a ver no cuenta es como es como la gente que se apunta al gimnasio y no va no pues yo me compro te compro el libro pero luego no me ha dado tiempo leer una cosa que es leértelo después de ver la peli y así comparar exacto es lo que voy a hacer mira tú por dónde vale a ver sin destripar mucho es una novela de la que ya hemos hablado alguna vez en criticar pero sabes que el autor ernest klein participa en el guión bueno eso no sé si eso es bueno o no y hay críticas que dicen que la peli mejora el libro eso eso a ver lo podrás decir una cosa es fácil porque el libro no lo digo en serio a ver el libro literariamente es bastante mediocre es un libro escrito pero pero te voy a pedir que hagas una comparación arriesgada literariamente mediocre pero entretenido como pueden ser las novelas de dan brown que desde el punto de vista literario sinceramente no he leído dan brown he visto las pelis que a mí el código da vinci me pareció un tostón ángeles y demonios me pareció un poco mejor tampoco es que me maten pues a mí yo lo disfruto con las novelas de dan brown a mí me entretiene ya sé que literariamente literariamente no son una maravilla esto es de primero de escritor se nota que tiene una idea que le mola que la cuenta con que le tiene cariño a lo que cuenta pero no es un novelón y luego lo que cuenta además tampoco es que sea la novedad más absoluta es decir cosas de ese estilo hemos visto muchas hombres que tienen la novela que cuando la lees ves una serie de detalles que dices aquí si caen buenas manos van a hacer un peliculote eso sí de la novela bueno está entretenida me lo estoy pasando bien pero el día que hagan la peli como la haga alguien con criterio exacto es el caso de pilbert pues eso va a ser una buena película y tengo muchas esperanzas he visto el trailer he visto escenas de animación bueno es que es que toda la novela prácticamente transcurre dentro de un videojuego hay alguna escena afuera y tal pero pero tienen que tirar mucho de animación y yo creo que spielberg tiene criterio para la animación porque ya nos lo demostró con tintín y el secreto del unicornio otro peliculote que dices es que a los diez minutos te olvidas de que son dibujos animados exacto es si no lo habéis visto de verdad muy recomendable tintín esperamos que haga otra de tintín exacto de hecho parece que le iba a hacer pero que por lo visto se le va a encargar a peter jackson que te parece esa colaboración muy mal sabes que peter jackson para mí no es a mí me me gusta mucho se le fue un poquito también la cabeza con el hobbit mezclando un poco claro no antes no antes sólo había hecho cosas maravillosas a mí me encanta bueno estamos llegando al cine una breve sinopsis súper cortita de la novela año 2044 el mundo está en una recesión súper absoluta y todo el mundo vive prácticamente dentro de un videojuego que se llama oasis una especie de second life o de los simples de los sims pero real entonces la gente se pone unas gafitas se mete dentro de oasis ojalá no me mareara yo tanto con esas gafas ahí tienen sus universidades hacen su vida tienen sus amigos lo ocurre todo ahí dentro qué pasa que se muere james james halliday alias anorak el dueño el creador anorak de verdad ahora que es el nick se muere y pone dentro de oasis un huevo de pascua que el que lo encuentre se queda con el poder de oasis y con no sé cuántos mil millones de dólares que se pone todo el mundo a buscar como loco y también hay una especie de ejército que se llaman los sixers que son los malos de la película de la novela en este caso que quieren buscar el huevo para hacerse con el control de oasis y dominar al mundo el prota es un chaval que se llama watts weight watts alias parcival parcival que es el niño el chaval protagonista fuera de oasis es un chaval que tiene pobre que vive en un sitio muy putre y tal pero dentro pues es un héroe que lucha y que es el como el que va consiguiendo más pistas para conseguir el huevo no os destripo más a mí me suena todo bien pero además además ha dicho una cosa que también me gusta que es que podríamos decir que es una película en la que estamos ante un futuro distópico efectivamente no nada más muy distópico es un futuro que dentro de oasis mola mucho porque tienes lo que quieras prácticamente al ser virtual dispone de todo pero que fueras un mundo muy cutre muy mal todo venido abajo a tope futuro le voy frotando las manos o piquísimo porque a mí me va a gustar yo estoy convencido que me va a gustar estoy convencido de que voy a salir encantado de la peli que tiene la novela también pues que al ser un videojuego es ser todo virtual está lleno porque a porque james halliday james halliday el el dueño era un fan de los años 80 oasis plagado de guiños desde el delorean a pelis como juegos de guerra me dame dame referencias dame referencia que por lo que he leído y me han dicho personas que ya han visto la película los guiños y las referencias en la película se multiplican por mil con respecto al libro cosas que en el libro hay unas cuantas que sí que molan en la película está plagadísimo está petado vamos a pasar la peli intentando localizarla hay que bueno ya no nos va a dar tiempo no nos va a dar tiempo a pesar de que sabes cuánto dura la película de friki doctor tres horas y 50 minutos nombre dos horas y 30 minutos más o menos sí creo que creo que en la ficha de md pone 140 minutos bueno dos horas y media bueno si me da lo que quiero yo aguanto a mí que me den en el lomo estamos llegando muy de día hace un sol espléndido y vamos a salir muy de noche porque hoy venimos a la sesión infantil casi hombre es que si venimos tarde salimos de madrugada y oye pues tenemos una edad será esa será serás tú y por cierto venimos los dos en el coche solos pero en kinépolis gran cine grandes salas nos vamos a encontrar con otra persona que es aurelio cabra friki malismo friki malismo friki de estos de todos buenos de los buenos friki de pura cepa que ha dicho vais a ver ready player one me apunto me apunto no ha podido venir en el en el criticar porque porque va en moto entonces claro en moto no le daba tiempo a venir donde estábamos y tal pero vamos a intentar grabarle dentro sus opiniones después de la peli un poquito aunque aunque sea un minuto o 30 segundos bueno a lo mejor lo voy a tampoco de lo que diga a lo mejor luego le corto un poco eso tampoco hay que darle tanto que luego se viene arriba y luego se envanece ese 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 como se dice porque de engreído cuál es el verbo engreírse y engriarse se envanece se crece pero se engrie se sangría se sangría luego lo buscaré en la red porque tiene que haber un verbo de volverse engreído en engreírse en grirse no lo sabemos por favor arturo pérez reverte tú que eres de conmino a que nos digas cuál es el verbo del adjetivo o no o de cómo sería engreído del engreído pues de reverte arturo por favor yo he leído a la triste por favor eso te obliga a darme una respuesta yo no he leído a la triste pero entonces a ti no dámela a mí pero no es que no sé si he leído algo tuyo la tabla de flandes sí he leído la tabla de flandes así que contesta somos somos lectores tuyos arturo engreírse engrearse ya estamos dentro de la sala estamos en la sala de cine y ya está con nosotros aquí está en la penumbra que oscuro se le ve qué tal amigos si tengo media cara pero el plano así es mucho mejor no aprovecho para deciros que el próximo viernes en frikimalismo fm estará acevedismos y da igual cuando veas esto vale próximo viernes wordpress radio frikimalismo fm seis de la tarde con acevedismos yo una vez estuve y desde entonces tengo malísima suerte de hecho tienes que volver tienes que volver cuando empieza el juego de tronos otra vez tienes que volver pues entonces hasta el 2019 amigos o qué diferencia hola amigos qué tal qué tal porque la luz la luz de ese lado vamos a ver vamos a vamos a quitar a quitar un poco de paja vamos a ver creo que han hablado de de ready prior war que es la one que es la película que vamos a ver ahora efectivamente y yo estoy muy emocionado pero no por la película sino por estar aquí con vosotros que es mucho para mí lo entiendo lo entiendo lo entiendo tú sabes la cantidad de gente que quiere venir aquí oye es la cantidad de qué plano más feo estás haciendo porque no me gusta mira hay hordas de gente deseando venir a mira por aquí por aquí mucho aire ya sé de por aquí ya sé ahora es que no hay nada más bueno que tengo muchas ganas de ver la película la verdad porque para mí steven spielberg es un valor seguro lo habéis dicho ya lo hemos dicho lo hemos dicho y lo hemos recalcado es que es un valor seguro es que es así aunque digan lo que digan vale por ahí estoy comiendo palomitas sí entonces va a salir mala va a salir mala también os digo una cosa a mí simplemente con el tráiler ya me han ganado vale o sea que con que mira podría ser el tráiler repetido durante dos horas y veinte y a mí ya me han ganado referencias referencias cuántas había en el tráiler muchísimas no y en la película por lo visto vamos te puedes aburrir si de hecho hay gente que dice que es imposible pillarlas todas yo tenemos bueno que las han visto que la han visto eso será para ellos claro que el doctor amigos que no son friki doctor me venido arriba el doctor salió una librita y un boli la tengo aquí en el bolsillo bueno amigos bueno de todas maneras el gigante de hierro si veréis si veréis el cine está que no cabe un alma vale de gente que está voy a dar una vuelta un pequeño plano para que veáis cómo está bueno está cada cosa es regular porque porque el resto de las entradas las he comprado yo eso es ahora nos ahora nos movemos de sitio y que semana santa entonces a ver sé que este trozo se está haciendo largo pero te dais en cuenta que ahora ya que tiene la cámara aurelio una vez que cortemos aquí y ya volvemos al coche ya va a ser toda la diversión va a ser toda la diversión mira estos vienen muy bien porque después de este bajón subidón adiós bueno amigos hemos acabado de ver ready player one ready player one y primeras impresiones que te ha parecido maravillosa o sea a tope de volver a de venir así otra vez a verla no te digo más que eso poquito me pasa a mí en el cine ya sabéis que acevedismos no es precisamente un crítico amable no es precisamente los seguidores me acusan de hater es precisamente un oso amoroso bueno me gusta lo que mola y está molado muchísimo pero muchísimo y tú friki doctor que opinas a mí me ha encantado lo único hay dos detalles hay dos detalles que es que no vamos a ver la película en conjunto es un festival y si tienes una edad similar a la nuestra es ya un súper mega festival con miles de referencias y visualmente es súper potente el cgi no chirría pero hay gente yo leído críticas de la peli que la pone muy bien por las referencias pero no es por eso la peli es muy buena la peli es buena en general y aparte tiene referencias exacto no es que se base en eso no se base en eso sin más pero mis peros es que es que si lo digo es que mira es que esta peli quiero que vayáis a verla al cine y además que vayáis a verla varias veces porque creo que hay que amortizar el dinero que haya costado porque esta es una peli que vale la pena entonces dentro de mis normas de los spoilers que me las invento yo todos los días y que además las puedo cambiar de película en película aquí yo le veo una pega al final que me queda así un poco diciendo pero pero si sea que te refieres hay una cosa que pasa al final de una actitud de un personaje que no cuadra pero es una spielberg es una peli muy spielberg y es un giro a ver no lo reventemos digamos que esta es una peli llena de bondad llena de bondad y que busca lo mejor del ser humano en un futuro alienado en un futuro en el que es la gente exacto absolutamente distópico en el que la gente decide dejar el mundo real porque el mundo real es espantoso y vivir mucho en el mundo virtual y se olvidan de vivir en la realidad entonces la peli que dice que la realidad es lo único real pero grullo pero que pega bien con la trama al final de lo que se trata aquí es de resolver un juego el creador del juego después de muerto aunque al final dejan en el aire lo de esa muerte no se sabe muy bien exactamente lo que es dejan en duda que ha pasado eso es un cambio con respecto a la novela es uno de los miles de cambios a ver ahora sigue el doctor spielberg ha cogido la novela que no está mal ya os he dicho antes que bueno una novelilla y ha convertido en una peli en un peliculón y ha transformado mucho por ejemplo con el doctor como no lo ha leído no lo sabe ahora la alegre sin duda las pruebas que hay que resolver para conseguir las llaves son totalmente diferentes que en la que en la novela son a ver las de la novela eran poco visuales para para convertir en película y spielberg con buen criterio con sus guionistas ha dicho voy a transformar en una cosa súper espectacular bueno perdón pues eso hay hay tres pruebas que hay que resolver tres misterios y tiene un final un final pues eso con sus dudas y en medio hay una gran aventura hay una gran aventura de persecución hay un grupo de chicos hay un grupo de chicos que se conocen en el mundo virtual y que luego en el mundo real hay cosas que no son las que parecen y además se explotan algunas de esas cosas de los adolescentes que ahora se conocen en las redes sociales y cuando se van a conocer cuando se van a conocer en la vida real a lo mejor tienen dudas o inseguridades de cómo es su aspecto físico por ejemplo entonces usan esa referencia pues para descubrir pues que todos somos inseguros al mundo real que al final el fondo es lo que cuenta que aunque en el mundo real no seamos perfectos ni seamos supermodelos ni nada así que tenemos una buena esencia o sea que aunque tú puedas elegir en un mundo virtual un avatar que te represente y que sea perfecto luego no tienes por qué ser así en el mundo real para ser aceptado entonces eso a veces hay gente que a lo mejor lo malinterpreta pero ese es el mensaje de verdad el mensaje el mensaje que ya estaba un poco implícito en la novela y que aquí spielberg lo ha cogido lo ha estrujado lo ha convertido en pues eso lo que hace spielberg con las películas una película que se te quedan las frases que te quedas con las escenas que pero pero no sólo eso las transiciones entre el mundo virtual de este juego de oasis y el mundo real están muy bien conseguidas no te cherean en ningún momento y sí que estás viendo en todo momento que estás tratando de cgi pero como el esquema es precisamente un juego de ordenador que es maravilloso claro hay otras películas que te cascan el cgi y lo dejan ahí y dejan que el cgi sea el protagonista pero no los protagonistas siguen siendo los chicos que están en esta historia y como siempre hablamos en criticar siempre hay una puntualización de el dibujo de los personajes aquí están muy bien dibujados son un grupito de protagonistas ya lo hemos comentado antes es el prota parcival junto a cuatro amigos suyos exacto amigos que ya los hemos dicho conocidos de la red de los de la red pero que con los que tiene más trato que con la gente que le rodean el mundo real si alguno de ellos como el doctor ha dicho antes que la película es una película llena de bondad y de buenas intenciones por ejemplo un ejemplo que os doy para los que hayáis leído la novela en la novela alguno de esos personajes principales tiene un mal final cosa que en la película no tanto bueno no quiero destriparos pero han convertido algunas cosas un poco más duras de la novela las han edulcorado un poquito es spielberg es que es spielberg exacto y los malvados son malvados muy malvados de spielberg es que tiene todo es que es una vuelta a los orígenes de spielberg una vuelta al cine de los 80 una vuelta a una especie de body movie de película de colegas pero mezclado con acción con persecuciones con todos los medios técnicos son dos horas y media bueno dos horas y poco porque luego hay unos títulos de crédito larguísimos que os lo decimos no esconden nada no hay escena post créditos que debería haberla porque la peli trata de huevos de pascua y bueno molaría que cada uno son dos horas y pico de fiesta de diversión de acción de pasarlo que pasa de verdad muy 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 recomendable y no te cansas o sea no te cansas de todo el material y todas las referencias que hay es es que hay momentos en los que te gustaría parar la imagen y analizar todo el conjunto de personas que va saliendo vamos a decir algunos nombres no vamos a reventar todo pero por ejemplo salen freddy krueger salen referencias a space invaders al galaga a todos los gigantes de hierro un papel importante el del orián y un del orián modificado es el del orián pero que tiene en el frontal el escáner de luces del coche fantástico es fantástico luego tiene mucha importancia otra película que en la novela no aparece que es el resplandor es el desplandor tiene hay una parte de la película sobre el resplandor que es brutal maravilloso si te gusta el resplandor no podéis perder esos momentos es más es más os recomiendo antes de ir a ver la película ve el resplandor sí porque vais a disfrutar mucho más la película en serio tienes que ver el resplandor si no lo habéis visto la de stanley kubrick que luego hicieron una cosa horrible como una especie de miniserie en españa fue doblada doblada por verónica porque bueno y eso te desconcierta un poco por decir algo bueno pero la peli está muy bien efectivamente por cierto hemos opinado el doctor y yo pero ha venido también friki malismo al cine qué opina friki malismo no lo sabemos hola amigos soy friki malismo soy el huevo de pascua de este criticar me ha gustado mucho la película la verdad que muy disfrutable y eso sí con una vez que la veáis no no vais a enterar los de todas las referencias las miles de referencias no sabemos estamos estado toda la toda la película hablándonos entre nosotros y dándonos colacitos de señor colacitos así oye tío tío así que a mí me ha gustado mucho y le puedo poner un pero es que quien soy yo para ponerle pero así que esto es lo que opina friki malismo qué maravilla especiales dignos de este bueno bueno lo teníamos aquí oculto este huevo de pascua que bueno y a lo mejor hay algún otro huevo de pascua en este criticar el creador de oasis aunque ahora que me estoy viendo aquí con este pelo que me ha dejado ya largo si soy un poco james halliday yo si una versión más juvenil de james halliday pero si me cambiaran las gafas sería bastante james halliday bueno de lo cual estoy muy orgulloso no 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 como dijo mi hermano el otro día tienes que tener un estilo ya pero también molaría que fuera un buen estilo este estilo mola que te mueres este estilo con la camiseta esta panadera las melenitas de bohemio es la elegancia personificada las gafas así bueno bueno yo estoy muy orgulloso de hoy se comenta a su lado por la calle la gente bueno yo no sé si hay algo más que añadir que vayáis a verla ya veis que no estamos haciendo vamos ni la mitad de los spoilers que esté deseando lanzar porque es mi naturaleza es llamando no tampoco queremos contar mucho de qué va hemos contado algo de la novela antes de pero de verdad disfrutarla y además una recomendación ir al cine porque visualmente merece la pena la pantalla grande y luego el sonido luego ya la veréis en blu-ray en casa otra vez para pillar los referencias pero al cine una vez por cierto no es spoiler pero hay una escena de una batalla en la que a mí es que a mí me han tocado a la fibra porque empiezan a pelear y empieza a sonar we're not gonna take it de twister sisters que es una de mis canciones favoritas y ahí te viene la piel de gallina en el cine o sea yo diciendo madre de dios o sea madre mía ya después de esto no sé cómo van a mejorarlo pero es que a veces había algunas referencias que te llegaban visualmente que a mí me dan ganas de aplaudir y decir noo que bueno tal si no somos es verdad que nos hemos pasado toda la película los tres dando los codazos es que hacía mucho que yo en el que en el cine no tenía ya esa sensación de estar disfrutando pero detalles lo digo para cuando vais al cine mínimos por ejemplo una chorrada los cascos que lleva parcival en una de las escenas llevan impreso en pequeñito el logotipo del gran héroe americano parcival que es el nick de way sí bueno el protagonista pero así todo claro ya os digo a muchos diréis el gran héroe americano quién será el gran héroe americano bueno si tenéis nuestra edad esta edad esta edad en la que estamos que es la buena buenísimo el famoso falsete que además utiliza en el programa de frikimalismo fm porque ya sabéis que hace edismos es de las únicas personas del mundo que toca y hace percusión con una cacerola pues yo supongo que seré la única no creo que nadie más esté tan idiota pero bueno pues vamos a dejar este tema aparte y alguna referencia más doctor que queramos antes de llegar porque es que sabes qué pasa que cuando no hacemos spoilers y no contamos la película se nos hace corto el trayecto nos falta tiempo bueno es que qué te voy a decir bueno hay también referencias es que es que es a todo también hay referencias a bundan por ejemplo si os gusta el manga y el anime hay referencias hay una referencia muy graciosa a los monty python con la santa granada de la antigua efectivamente nos vamos a desvelar más pero es que es todo el rato hay un hechizo hay un hechizo que hemos estado dándole vueltas todo el rato al texto del hechizo a ver en qué película salía y al final lo hemos mirado un google y lo hemos descubierto sí bueno lo decimos si el hechizo es de la peli excalibur yo os digo si tenéis más de 30 y algo años lo vais a pasar vais a estar todo el rato diciendo mira mira esta es vuestra peli si os pillan más de lejos las referencias no lo disfrutaréis tanto aunque aún así si os gustan los videojuegos no aunque seis jóvenes lo vais a disfrutar porque es un peliculote mortal kombat efectivamente las tortugas ninja también bueno el gigante de hierro el gigante de hierro es que es bastante protagonista de la película efectivamente es un personaje más es que es un no parar es un mechagotsila non stop mechagotsila también sale ahí en una escena serie b serie b total mechagotsila de verdad no parar todo todo lo que quieras todo lo que quieras está ahí la mosca de cronenberg la mosca de cronenberg evidentemente regreso al futuro el protagonista tiene un delorean exacto pero hay más hay más hay más referencias a regreso al futuro sí pero no digamos pero y de hecho indiana jones hay un cartel en una habitación muy pequeñito un cartel que tiene que fijar y es una de las pocas referencias a cine ochentero de spielberg porque él cuenta lo cuenta esta parte si es que esto yo lo he leído supongo que será verdad no que en postproducción los editores los defectos especiales querían meter referencias a películas de spielberg muchos homenajes en una parece un graffiti de personajes de t de tal y spielberg los quitaba todos los pillaba y tenían una especie de juego entre los editores y el director porque él no quería que hubiera referencias a sus películas hay alguna ya os digo en realidad se podría decir que no quería hacerse un auto homenaje la ramos es que habría sido muy fácil es el tío que ha hecho el mejor cine de entretenimiento de todos los tiempos tanto en taquilla como en premios como innovación solamente cometer referencias a este a tiburón a indian ayer ya es que ya lo tiene hay alguna referencia también a star wars hay una referencia pequeñita y a star trek y a star trek hay una referencia más grande sale más star trek que star wars aunque yo sabéis que soy muy fan de star wars y muy poco de star trek pero a star trek es una super referencia tenemos que hacer un criticar solo de referencia por referencia y sale esto y sale esto otro y sale videojuegos y ahí de todo un festival un festival de los 80 y per estimulación audiovisual sí 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 y y da una sala que se vea bien y que se oiga bien porque si os ponen la película con una vela quiere decir no de verdad porque en la banda sonora la banda sonora es para comprársela en cd porque madre mía es no parar es no para bueno cd en cinta casé podría haber dicho vinilo que está otra vez de moda el vinilo o pizarra pero no me siento joven y digo en cd nada de spotify ni cosas de esas maravilla amigos tenéis que verla si es la mejor que he visto muy recomendado con el sello de calidad de criticar un pimpán bueno y dentro de poco habrá otro criticar que hay uno que tenemos ya grabado exacto hay uno que tenemos ya grabado que es de una peli de netflix lo piden y decimos que ya está grabado pero pero que no ha generado tanto entusiasmo pero si no en esta en este clica nos veis muy alegre porque hemos salido de ver una película maravillosa y el próximo estaremos un poco más reticente con invitado especial nos decimos que efectivamente un invitado especial que no sé si estuvo a la altura de las circunstancias madre mía madre mía bueno no sé si queremos que venga más ahí lo dejamos y hombre le invitaré más otra vez hay camisetas en las tiendas hay camisetas las hay y además le he dicho una idea muy buena cebedismos de una camiseta me la ha dicho pero no he tenido tiempo todavía de ponerme a lo mejor en breve la veis en su tienda porque es una idea que está bien es de juego de tronos ahí lo dejo porque eso se le ocurre con el juego de tronos últimamente sí últimamente estoy obfuscado y eso que todavía no empieza la temporada bueno pues nada eso sí entrad comprad camisetas para que podamos pagar la gasolina del coche tenéis que suscribir al canal de cebedismos y al de friki doctor que pasa que sólo me queréis por juego de tronos y estoy haciendo criticar como si no hubiera un mañana y habla de otras cosas también que son muy interesantes y habla de y etcétera hablo de walking dead de series de netflix y pronto haré consejos para la vida del estudiante y habla de muchas series creo que va a empezar unos vídeos especiales sobre el secreto de puente viejo eso de antena 3 eso que la van a sacar ahora en el netflix también y bueno lleva muchos capítulos con retraso ya también te digo a lo mejor con 300 capítulos de retraso bueno estoy intentando convencer al doctor de que vea la casa de papel que yo sí la he visto cuando la echaron en antena 3 yo la vi porque todo el mundo nos dice un criticar en la casa de papel un criticar en la casa de papel es que el doctor no lo ha visto yo sí pero yo yo puedo ver vi algunos trozos y regular podemos hacer un criticar en el que yo opine y tú estés callado eso no se va a dar nunca bueno pues a ver ahora que está en netflix y netflix ha cogido y ha hecho capítulos de 40 minutos a lo mejor es más llevadera de ver donde la yo no voy a dar mi opinión todavía por si hacemos a criticar pero no es la serie de mi vida pero está bastante bien está bastante bien igual con la edición nueva de netflix se han quitado mucha paja y han ido más al grano porque aquí en españa amigos tenéis que saber que las series se prolongan 70 minutos 80 minutos a veces sí sí que en españa por ejemplo el concepto de sitcom no existe no lo hay no las comedias duran hay comedias y títulos pero hay comedias muy buenas cuyos capítulos duran más que una película que duran más de hora y media cada capítulo es verdad que tienen mucha publicidad y todo eso ha metido pero ya ya madre mía que te empieza a las 10 y media de la noche y te dan las tres de la mañana y dices termina ya en españa es que somos muy de alargar a alargar y no acabar como por ejemplo este crítico bueno aquí aquí ya se acaba muchas gracias por estar ahí esto es para que luego pongas campanillas